El coordinador de la Biblioteca Municipal, Norman Muñoz, explica en CNC Noticias cómo se realizan los talleres de lectura con grupos de discapacitados. Sí, dentro del proyecto Palabra Tuluá 2019, que es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural, realizamos la primera de las dos lecturas que tenemos programadas en este proyecto. Con estas dos lecturas cerramos ya Palabra Tuluá y la primera, o sea, la que acabamos de presentar es la lectura con personas en situación de discapacidad, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad visual, cognoscitiva, y con ellos compartimos un muy buen rato de lecturas, desde el espacio de la libertad, desde el deseo de que se acerquen a la lectura para que afiancen su aprendizaje, para que afiancen sus deseos de conocer y aprender, sabiendo que la lectura es uno de los caminos más hermosos para ello. Nos sentimos muy confiados, muy contentos por este acompañamiento y afortunadamente nos fue bien. La segunda lectura es este viernes, estoy invitando a las mujeres, porque es una lectura para, con y de mujeres, para que compartan sus textos, sus amores, sus quereres, sus pensamientos, y entonces vamos a realizar una lectura muy especial, muy cercana a ellas, y va a ser este viernes en la Biblioteca Pública a partir de las 7 de la noche. Y queremos que nos acompañen, especialmente el público femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!